¿Qué vamos a hacer? Pintura inspirada en Monet, tercera parte. ¿Qué necesitamos? Papel, agua y servilletas, acuarelas, filtros de café y cinta adhesiva. Ahora, regresando al primer trabajo que realizamos, quiero enseñarles cómo hacer flores. Porque con las flores crearemos un collage y las pegaremos sobre nuestra pintura. Para esto necesitaremos filtros de café, además de papel periódico. Miren, aquí tengo papel periódico. Vamos a utilizar dos filtros de café, porque absorben bastante. ¿Ustedes se han dado cuenta al quitar los filtros de la cafetera que salen todos oscuros? Sí, de color café. Es porque absorben el café. Hay varias formas en las que se puede llevar a cabo este trabajo. Podemos utilizar marcadores. Estos son marcadores lavables. Tienen que ser de este tipo para que funcione. Ahora vamos a elegir un color y comenzaremos a pintar. Elegiremos colores que pueden ser buenos para unas flores. Quizás colores brillantes. Así que evitaremos utilizar el color café o el negro. Podemos utilizar colores como el amarillo, el naranja y quizás rojo. Una vez que terminemos de colorear, vamos a humedecer los filtros de café. Y como estamos utilizando marcadores lavables, la pintura se transferirá de uno a otro. Y ya tenemos que utilizar el color café. Y se verán muy bonitas nuestras flores una vez que estén terminadas. Ustedes pueden hacer esto también con acuarelas. Yo hice unas que les quiero enseñar. Una la hice con marcadores y la otra con acuarelas. Realmente lucen igual cuando ya están listas. Pondré un poco de morado también. Y recuerden, estas son sus flores. Así que pueden utilizar los colores que quieran. Muy bien, ahora humedeceremos los filtros con un pincel. Y verán lo que pasa. Tomamos el pincel y sumergimos en agua y lo aplicamos al filtro como si estuviéramos pintando. Asegúrense de humedecer todo una vez terminado. Recuerden que dijimos que teníamos dos filtros. Vamos a despegar los filtros y vean cómo se traspasó al otro filtro. Ahora voy a separarlos. Y vean. Se ve increíble, ¿verdad? Ahora volteamos el primero y los volvemos a empalmar con el segundo para que termine de pasar la pintura y dejaremos secar. Aquí tengo los que hice esta mañana. Ya están secos. Ustedes tienen que esperar a que sequen muy bien para poder utilizarlos. Usualmente toma una hora en secar. No es mucho tiempo. Ahora veamos. Ahora veamos. Recorté unas hojas verdes para los lirios de agua, de color verde. Si vemos las hojas de los lirios desde arriba, son planas y redondas como esta. Pero si las ven de un ángulo diagonal, se verán casi como un óvalo. Y por lo general tienen una orilla abierta, como si estuvieran separadas. Así que para dar ese efecto, marcaremos un pequeño triángulo o como una pequeña boca. Con esto se verán como una hoja de lirio. Ahora tomaremos el resistol y también nuestra primera pintura. Asegúrense que esté seca. Podemos poner una servilleta y pasar delicadamente la mano para quitar el exceso de la pintura fresca. Hacemos esto para que el pegamento funcione. Otro dato importante a recordar es que para hacer este trabajo de arte, se debe utilizar un papel grueso, como el cartoncillo. Porque con la pintura se mojará el papel y es posible que se rompa o se arrugue. Y bien, tomamos nuestras hojas y las pegamos con cuidado en el área del agua. Ahí está, perfecto. Y ahora, tomamos uno de nuestros filtros. Lo arrugamos, aplastamos un poco. Le ponemos pegamento y colocamos nuestra flor sobre la hoja. Repetiremos el procedimiento con el otro filtro. Espero poder alguna vez ir a ver los jardines de Monet. Y si no puedo, bueno, los revisaré en internet. Fue muy bueno que el hijo de Monet donara estos jardines al gobierno francés, ¿verdad? Y así queda nuestra pintura con lirios de agua. Utilizando nuestras flores de filtro de café. Hermoso, ¿verdad? Bueno, continuaremos con la pintura que hicimos del puente. Aquí está. Lo que tenemos que hacer es despegar con cuidado la cinta adhesiva. Yo utilicé la cinta adhesiva para trabajos artísticos. Pero también se puede utilizar la cinta adhesiva para pintura. Esa también es fácil de despegar. Y vean cómo va luciendo. Hubiera sido difícil tratar de pintar los árboles sin marcar nuestro puente. Y ustedes pueden utilizar la cinta adhesiva para otro tipo de trabajos. La ponen y colorean para que así no se interrumpa el paisaje que ustedes están realizando. Una vez que retiramos toda la cinta adhesiva, podemos remarcar el contorno de nuestro puente. Yo utilizaré el color café. Pero puede ser de cualquier color. Y ya está. Y marcamos todo nuestro puente. El pasamanos, las barreras, para no caernos. Y bien. Aquí tenemos el puente de Monet. Como pueden ver, si no hubiéramos puesto esto, nuestro árbol hubiera sido difícil de dibujarlo en la parte de atrás del puente. Y podemos pintar nuestro puente de cualquier color. Y aquí está el puente de Monet. Y si quieren, pueden agregar lirios de agua en el estanque. Pero a mí me gusta como luce así. Solamente el puente. Espero que les haya gustado. Recuerden que en casa pueden encontrar filtros de café si sus papás beben café. Y pueden también revisar en el internet otros trabajos de Monet. Gracias por acompañarme aquí en Golden Road Arts. Y espero verlos pronto. Nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!